Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy la Chef Sonia Cruz y como siempre con el gusto de compartirte una receta más que sé que te va a encantar. ¿Qué te parece que hoy te comparto un delicioso pie alto o tarta de requesón que va a ser una de tus recetas favoritas de aquí en adelante? Así que vamos a prepararnos. Vamos a empezar con la pasta que vamos a poner en una batidora. Si tienes batidora, si no, esto lo puedes hacer a mano. Vamos a poner harina. Vamos a poner azúcar. Mantequilla. La mantequilla que esté muy, muy suavecita. Te recuerdo, los ingredientes están aquí en la pantalla. Si no, también los encuentras en los comentarios. Y vamos a empezar a batir. Cuando logras que se hace ese polvito, se hace un polvito, ahora le vamos a agregar el huevo. Una vez que ya logramos que se una todo, se haga una masita elástica. Si crees que le falta un poco de líquido, le puedes agregar una yema extra cuando está en la batidora o cuando estás uniendo. Ahora voy a dejar refrigerar por unos minutos en una bolsa de plástico. La sacamos del refrigerador. Una vez que ya reposó y está súper suave ya y sobre todo elástica. Vamos a poner ahora un poco de harina en la mesa para poderla extender y poderla poner en el molde. Voy a necesitar un molde de unos 20 centímetros. El cual le voy a poner papel aluminio y lo voy a engrasar perfectamente. Vamos a extender con un rodillo, con un poco de harina. Hacer un círculo. Se ve un poco quebradiza, no te preocupes, es normal. Y vamos ahora a subirlo a mi molde. Con mucho cuidado porque es un poco quebradiza y delicada. Vamos a meter hasta el centro. Y vamos ahora a presionar ahí para que se vaya formando mi base de torta. Y voy a recorrer para que no vaya a quedar gruesa. Siempre cuida aquí en las orillas que no quede muy grueso. Siempre vamos a presionar para que no quede muy grueso y no quede demasiada pasta en el ángulo. Bien, ahora vamos a hacer el relleno. Huevos. Vainilla. Azúcar. Y el requesón, cuando tiene mucho líquido, a mí me gusta quitarle un poco de líquido para que no quede tan hidratado y me tarde más tiempo en el horno. Y vamos a licuar. Vertemos en mí. Listo. No sabes qué cremoso y qué delicioso queda. Vamos ahora a bajar un poco. Para que nos dé más o menos al borde. Y al horno. 150 grados, aproximadamente una hora. Pues ya salió nuestro pie alto de requesón. Verán nada más qué delicia. Aquí, mira, ya está listo. Ahorita lo vamos a pasar para acá y desmoldar. Por eso es que le pusimos el papel al unillo para poderlo desmoldar. Lo pasamos al molde. Le quitamos el papel. Lo recorremos. Nos queda este delicioso pie alto de requesón. Y como está calientito, lo vamos a cortar ahorita con mucho cuidado. Si le quieres poner frutas o decorar de alguna manera, pues te invito a que lo hagas. Ve esto. Ve qué cosa tan deliciosa. Pues ahí lo tenemos. Te invito a preparar este pie alto de requesón. Como también a que busques todas mis recetas que tenemos aquí en mi canal de YouTube. Como Reels o recetas largas. Búscalo, que vas a encontrar cosas tan deliciosas como esto. Suscríbete para que te manden todas las notificaciones ahí con la campanita. Cada que subo cosas, que cada vez estamos subiendo más recetas para ti. Te veo a la próxima. Bye.